Música ¿Era una mierda? Sí, sí, pero la tiene, claro Venga, nos vamos Nos vamos ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Eto patra! ¡Vamos! 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 Es que apunta para abajo pero como tú estás en cuesta abajo te va hartito ¡Vamos! 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 ¡Ostras! ¡Vamos! 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 Y ya está. Voy detrás tuya, voy detrás tuya. 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 ¿Quién queda? El Sergio y otro van por ahí. Voy detrás tuya. Voy detrás tuya. Voy detrás tuya. Yo me di por muerto si hace falta. Voy detrás tuya. Voy detrás. Voy detrás tuya. Voy detrás. 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 Me da las rodillas. Aquí. Yo quería que te voy a dar la cara.